Bueno, ya estamos de regreso y Kenia, verás que continúa conmigo, pero ahora para hablar de cine con tus invitados, Kenia. En temas más amables, pues sí, agradecemos a Elizabeth Torres y Alejandro Martínez, que vienen de la Universidad de La Salle, Bajío. Participan en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí a contestar cualquier cosa que nos diga. ¿Primera vez que participan en el GIF? Sí. ¿Identidad y pertenencia? Personalmente y también hablo en su caso, es la primera vez que participamos, pero otras personas del equipo, ellos también ya tienen otros años ya participando dentro de este festival. Muy bien. Y bueno, el tema es, el título es En tus zapatos, platícanos de qué trata. Bueno, el corto documental trata, es una historia, ¿no? Acerca de dos zapateros de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Sí, ellos realizan calzado artesanal, calzado en su mayoría, hecho a mano lo más que se puede y este es… Con piquitos chiquitos. Sí, es así pequeño, pero también ellos están innovando en cierta manera porque es zapato de autor, es zapato que solamente pueden… Sí, te hacen un par, ya es irrepetible y… Es único. Y es único, ajá, en cualquier parte. De hecho, ellos ya no te pueden hacer otro zapato igual. ¿Y la historia de qué va un poco, cómo relacionan las cosas o qué se enfocaron en el guión? Bueno, pues principalmente manejamos la historia familiar. La unión familiar es algo que representa mucho a los guanajuatenses, al León, porque habla de una unión y que a partir de eso se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados. Es perder el miedo a lo nuevo y a innovar. Pero bueno, ellos más bien me parece como una industria muy tradicional, ¿no? Es tradicional en cuanto a su forma de hacer zapato, pero actualmente es muy poca las personas que siguen realizando este oficio y algo que representa tanto a León. Entonces, innovan porque no es algo… no están dentro de la fábrica. El valor agregado este de que sea un artículo único e irrepetible que dicen. Y bueno, los están vendiendo bien, los venden más caros que los demás. ¿Cuál es la historia? Para el trabajo que es, pues es un producto muy bajo de precio, ¿no? Porque eso lo podemos encontrar en otros lados como en Europa, en Londres, con un precio muchísimo más elevado. Y bueno, en cambio aquí se ajustan al contexto en el que están, exactamente, pero para lo que yo creo que vale muchísimo la pena. Muy bien. ¿Satisfechos ustedes con el resultado? Sí, mucho. Vamos en el proceso, de hecho, y pues es una experiencia, es una experiencia que te rinquece, pues tienes conocimientos nuevos. Y pues sí… ¿De qué carreras son? De Ciencias de la Comunicación, de la Salle Bajío. Y bueno, ¿en qué parte del proceso van? ¿Ya terminaron sus talleres? Vamos… no van a continuar todavía, estamos en la producción ahorita y sí, pues esencialmente es el rodaje del documental. Bueno, ¿cuánto tiempo les queda para terminarlo? Nos quedan dos meses, sí, un poquito menos de dos meses, ya que sería la postproducción, ya para armarlo y poder presentar un muy buen producto que estamos seguros que les va a gustar. Y ya lo veremos en el GIF en agosto, ¿no? En julio. En julio. En julio. En julio. Sí, en julio. En el Teatro Juárez es… ¿Sí lo van a… Todavía no tenemos confirmado bien la fecha y el lugar, pero pues sí es en Guanajuato, capital. Oye, y bueno, Sara nos había dicho que también los iba a preparar en el tema de fondearse recursos, porque les ha ido muy bien a los otros cortos que se han ido a festivales internacionales y nacionales. ¿Están trabajando también en eso? Sí, claro que sí. De hecho, tenemos la página en fondeadora.mx, ahí pueden encontrar nuestro proyecto como En Tus Zapatos. Y ahí vienen todas las recompensas que les podemos otorgar a partir de que nos ponen en nuestro proyecto. ¿Cuánto dinero están buscando? Estamos buscando 20 mil pesos, que creo que es una suma bastante corta para todo lo que se necesita para una producción y más en documental, que es un proceso un poco… Renta de equipos, transporte, alimentos, sí. Que bueno, de todas formas el GIF les da un apoyo. Ah, sí, claro. ¿Y su universidad? Sí, la universidad también nos apoya. Hasta la fecha hemos sido muy apoyados. De hecho, otra parte del equipo está también en una pequeña conferencia dentro de la universidad, en el Festival Cortocinema. Y también nos apoyan con transporte, con publicidad, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto les falta para llegar a los 20 mil? La verdad es que sí nos está faltando bastante, porque es algo que no muchas personas conocen y es un poco difícil, que las tarjetas y todo eso, que nos brinden esa confianza. Pero pues, vamos encaminados. ¿Qué recompensas dan para ver si alguien del público se anima? Sí, este… Va aumentando dependiendo de la cantidad que nos otorguen o que nos quieran apoyar, pero empiezan, por ejemplo, con… Creo me parece son 100 pesos y a partir de 100 pesos te damos un reconocimiento en un evento que se organizará después de la proyección y llega hasta los 5 mil pesos, no, 4 mil pesos, perdón. Y ya son una entrega del documental, un reconocimiento entre todas las recompensas que ya se especifican. ¿Crédito en el documental? Crédito como productor ejecutivo en el… En el corte documental. En el corte documental. Entonces, viene muchas, igual ahí mismo en la página se puede checar todas las recompensas mejor especificadas. Muy bien, pues sí les conviene luego que los cortos se están yendo a Sondance y a Cannes. Te parece una buena inversión. Pues sí. Publicitaria, claro. Muy bien. Pues, ¿cuánta gente se necesita para hacer un corto? Cuando hablan del equipo, ¿cuánta gente están hablando? En el equipo somos 10 personas. 10 personas, cada uno tiene su función específica dentro. ¿Ustedes qué función tienen? Yo soy la directora. ¿Y yo soy el post productor? Sí. Bueno. Pues ahí cada uno hace su chamba. Mucho éxito, los deseamos. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que pasa en el GIF, ¿no? Claro que sí. A lo mejor ya los invitamos cuando esté completo y terminado. Claro que sí. Nosotros bien puestos. Correctísimo. Muchas gracias. 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 Nos vemos mañana. Vamos a una pausa.